¿Qué es el comisario de los comisarios estadounidenses de no darle a Sergio Pérez una bandera negra y naranja en el Gran Premio de Estados Unidos? A pesar de los daños en el RB18 del mexicano, los comisarios pueden ver esto como un riesgo potencial para la seguridad y, por lo tanto, deciden obligar a que el conductor entre a boxes. Magnussen ya ha sido víctima de esta regla en tres ocasiones esta temporada. En las tres ocasiones, Magnussen fue sacado de la posición de puntos y provocó una gran frustración en el conductor de A.A.S., en sus propias palabras, principalmente porque los comisarios intervinieron menos rápidamente en el pasado. Pérez hizo contacto con el Alfa Romeo de Valtteri Bottas el domingo pasado, causando daños en su alerón delantero. Pero a pesar de que el emplate del mexicano hondió al viento durante algunas vueltas, no fue llamado. La pieza del alerón de Checo finalmente se soltó tras adelantar a Lance Stroll y pudo continuar su carrera sin ningún problema. Luego, el equipo estadounidense presentó dos protestas después de la carrera, una contra Red Bull Racing y otra contra Alpine, ambas por cometer una infracción técnica. Fernando Alonso recibió una sanción, que Alpine ha recurrido. Red Bull Racing y Pérez se marcharon sin sanción. Cuando Magnussen se entera del daño al auto de Sergio y se le informó que no se le obligó a entrar al mexicano, dijo, ¡Qué basura! No, el danés cruzó la línea en noveno lugar, pero puede subir un puesto si se rechaza la apelación de la formación francesa contra la sanción de Alonso. Tengo que decir que el equipo hizo un trabajo fantástico. Hicimos un trabajo integral. Eso es realmente un trabajo fantástico por parte del equipo, concluyó K.Mag. ¡Gracias!